...del Colegio Militar Pedro Nel Ospina y su grupo Gema, mire esa la hago yo esa, esa, fácil facilísima ¡El aplauso fuerte! El agradecimiento especialísimo al Colegio Militar Pedro Nel Ospina y a su grupo Gema muy bien muchachos, muy bien representados muchas gracias al Sargento Primero Luis Fernández Donado y a todo su grupo de trabajo y nos estamos preparando para la premiación del concurso de pachadas familiares y de pachadas